El mensaje del día es a los taurinos, a las taurinas, por eso tenemos que usar esta imagen para atraer su atención y que no se queden dormidos o que no cambien hacia el canal gourmet. El tema es cómo afecta el tránsito de Saturno a los taurinos y a las taurinas porque está en oposición. Entonces la lectura clásica, ¿cuál sería? La de que Saturno entonces trae límites, trae demoras, las cosas no salen a tiempo, todo lleva su tiempo, más de lo habitual. Pero de eso Tauro te dice, bueno, ¿y qué importa? Mejor, así me da más tiempo para descansar y para no cambiar. Entonces en ese sentido no estaría aportando ninguna novedad. La clave de la interpretación está en que va a traerle demoras en aquellas cosas que a Tauro más le atraen, más le gusta. Ejemplo, delivery de comida y de helado. Llega el helado tres horas más tarde y derretido. Esa es una escena de Saturno en oposición a un sol en Tauro. En la pizza llega totalmente toda dada vuelta y con todo el queso en la tapa de cartón. Entonces esas son las situaciones que van creando la necesidad de tener que replantearse una serie de cosas que no son las que quiere replantearse Tauro. De tal modo que, por ejemplo, conozco a un taurino que quiere, tiene sus ahorritos y quiere ponerlos en una caja de seguridad. No hay caja de seguridad. No hay. Entonces tiene que esperar. Con lo cual eso le produce una tensión para lo cual no estaba preparado psíquicamente desde el punto de vista de cómo estaba antes del tránsito. Y otra cuestión que hay que tener muy en cuenta es en dónde el taurino pasa la mayor parte del día. O en la cama o en el sillón. El sillón y la cama generalmente tiene cuatro patas. Es la estructura que lo sostiene. Eso es lo que puede estar teniendo ahora fallas y le producen una incomodidad. De pronto sale una astilla del respaldo del sillón y se le clava en el flotante porque siempre hay como un colchón. Pero lo puede penetrar y ponerlo incómodo al taurino o a la taurina. O una pata de la cama empieza a moverse y ya no tiene la misma comodidad para que su extenso cuerpo repose en paz como lo hace habitualmente. Este mensaje es un mensaje alentador para los taurinos y las taurinas. Ánimo.